¡Ey! Hola a todos, yo soy Marco y aquí estamos de nuevo en el Save of the World. Este juego así un poco... extraño. Nueva zona. ¿Qué pasa aquí? ¡Hola, Kase! ¡Eh! Los deshago. Soy un asesino. A ver. ¡Picharraco! Vamos a ver dónde podemos ir. Esto... parece que podemos activarlo. ¿No? Sí. Uno. Dos. Parece que son cinco. ¿Qué cojo? ¿Qué ha sido eso? ¿Dónde está la escalera? ¿Dónde está la escalera? Ah, está ahí, está ahí. Vamos para allá. Como veis, el mundo sigue siendo un poco así y psicodélico y con colores... no sé. Un poco raritos, pero bueno, está... está chulo. Ahí está. Parece que hay más de uno, hay tres aquí. Y esto es muy malo, o sea que... ¡Vámonos! Esto parece distinto. ¿Veis? Como si fuese lava o algo del estilo. Pues sí, que eran semillas. Parece, ¿no? Sí. Sí. Semillitas. árboles más raro unos esto voy a meter más de aquí mola estoy volando a dónde vamos a elegir aquí queda más cerca no aquí igual ahí no voy a decir que había menos gravedad pero una mierda menos a ver si puedo llegar hasta arriba vale yo creo que por aquí llegando llegaremos y ese bicho repugnando y ese bicho repugnando ahora sí aventurero sí pero no por aquí por aquí por la derecha y quedaba otro eso es el principio ahí ahí lo que pasa es que me da a mí que no llego creo que no hay más así que vamos a intentar llegar hasta ahí arriba más esporas toma muere ya no me encuentro así estos cabrones toma toma muérete buscador de semillas otro logro de dónde estoy arriba me sucomo de llegar e a jesus estos no por aquí igual sí que llevo pues no sé quiero tomar por saco voy a ver si subiendo por las escaleras que había creado con con estos tóteles monolitos como como quieres llamarlo oye o no a una zona donde podía medio volar nuestros modos de vuestros me llevan hasta ahí arriba os juraré que estos dios abuso ahí está esto vamos a ver de dónde nos lleva esto aquí como la vez no se ve ninguno más así que vamos a llegar hasta este sitio esto se lo imagino otra zona nueva ahí abajo hay nuevos monolitos y aquellos hay más no sé si los activaría todos y como ya he dicho en el vídeo anterior la música está muy chula logros bloqueados siempre las nubes a ver quedan dos uno hola me queda alguno por darle yo no veo que me falte nada este será sí mola el sonido parece que construyen ahí con palillitos jolín pe uuuh casi me caigo pedazos calderonas esto lo puedo pararme aquí y voy a mirar esto antes vamos a ver voy a mirar esto antes yo lo pienso porque aquí puedo llegar o no me he dejado pasar el largo vamos a ver quedan dos ah vamos a ver vamos a ver Ah, sí, está hecho Vale, así que vamos a seguir donde estábamos Toma Uh, es que no me entraba Así me caigo por el otro lado Pedazos caleras, eh Como me caigo de aquí ya veréis que leche Otra zona Parece que aquí no hay mucho ¿Qué hacer? Vamos aquí Este Quedaba uno, juraría, eh Este de aquí Pues queda todavía Eh, ahí está, ahí está Parece que se mueve solo, eh Qué poltergeises Vamos a las escaleras A ver dónde nos llevan Uh, ¿y esto? ¿Será el final, lo último? Qué raro es este A ver dónde nos llevan Parece un domes de eso, ¿visteis? Con la agujera y coza en tal lado, eh Otro más Que no parece haberme dado nada Eh, aquí hubo el posible Eh, no me deja marcar ese Uh, ¿dónde voy? Uh, ¿dónde voy? No está junto A ver si llego ¿Qué de bicharraquines hay aquí? Ojo, hay veces que no se ve una mierda, eh Se te meten ahí encima Y no ves un cagado Parece que esto estás como, como escupiendo ¿Y esto? ¿Cojones? Aquí no es todo ¿Cojo me los cargo? Tengo que venir aquí Esto parece una cueva Vale, tengo que ir por aquí Al parecer Eso de no, a ver si Nada, aquí no hay nada Vamos a meternos a ver ahí A la lluvia No veo salida Y si voy por ahí Parece un medio árbol Medio puente Bueno, son dos árboles Por cierto Y esto Cojones, me he caído Vamos a subir bien La verdad es que estos mapas son un poco Tampoco es que sean muy enrevesados Pero bueno Hay momentos que no sabes No se sabe dónde estás Eh, que me voy Puedo seguir por aquí Más es porucas O semillas O como queréis llamarlo ¿Y ahora? ¿Y esos bicharracos de ahí abajo? ¡Mierda! ¿Qué cojones? ¿Me han empujado estos cabrones? No hay cabradazos ¿Y esto? Todo rosita ahí Qué raro A ver Vamos por aquí ahora Que no me la líen Por ahí no parece que sea la salida Pues no veo por dónde seguir Pues no veo por dónde seguir Tomar Me estoy volviendo loco Uh, por aquí no Que caigo ¿Y esto? Ah, por allí Por allí es ¿Puedo subir ahí arriba? No Hay otro Hay otro ahí Vámonos para allá Juraría que por aquí he venido ¿Eh? Llamarme loco No sé si le pego a esto ¿Qué pasa? Bueno Esto se puede ativar, ¿no? Quedan poquitos ya. Queda este pequeñito, me parece a mí. A ver dónde me lleva esto. Ahí abajo hay algo, ¿no? Y aquí arriba también, manda huevos. Más semillas. Mola, esto me lleva. ¿Es ahí arriba? Sí, ¿no? No me dejáis subir. Cabronazos. A ver si por aquí. Por aquí sí. Empezamos con los domus. Vale. Hijo de puta. ¡Muere! Hijo de puta. Qué cabrón. Me quería tirar. Vale. Ahí está. Otro. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Y tú. Hijo de puta. Bueno, vamos a ir hasta ahí. No. 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 escaleritas, a ver dónde vamos. ¡Uuuh, que me voy! Se va rápido por aquí, ¿eh? A ver si no veía por dónde iba. Otro triangulín. Parece que me estoy dando un tour, ¿eh? Más que otra cosa. ¡Uuh! ¡Dios! Bueno, menos mal que aquí puedo subir. De nuevo. ¡Vamos! ¿Pero por aquí? Es que a la mínima te caes, ¿eh? Estás un poco despistado. ¿Qué es esto? ¡Qué cojo! Este ficharraco. Bueno, vamos a hacer que seguir avanzando por aquí, ¿eh? Me da a mí que sí. Estos son como esporas, ¿no? ¿Qué? Estos son como esporas, ¿no? Y ahora, ¿dónde me lleváis? Eh... Ya hemos llegado al otro lado, ¿no? Esta zona es un poco más cerrada, más guiada. Podemos llegar hasta... hasta ahí arriba. Eh, sí que abajo, por lo mejor. Venga, queda la boca. ¿Y ahora? ¿Qué me voy a ahogar? Ah, mirad esto. ¿Qué me voy a ahogar? ¿Qué me voy a ahogar? ¿Aquí hay algo? Puede ser por aquí arriba. Toma creación. Cojones, no me deja pasar. Parece que algo están las mitas, ¿no? ¿Estar aquí abajo? Sí. Qué raro es este juego. Y ahora... ¿Qué? Faltaba darle solo a ese. ¿Habrá que ir por aquí? Los bicharregos son un poco tocahuacos. Más semillas, ¿no? Vale. ¡Fua! Hay varios, ¿eh? Vamos a ir primero a este, que parece el más fácil. ¡Sal, hombre! ¡Sal! ¡Sal! ¡Hombre! ¡Sal! No me sale. Pero... ¿Cómo cojones? No me sale. Ahora. Sé que le ha costado, ¿eh? Me sale. Ajá. Pero ίe un poco. Imagino de espejo resulta tan difícil. Tú debes irme llegar a algún lado. Yo he 알고 por ejemplo. La que es más. ¿Vale, ya estamos? muy bien eso es una escalera pero donde cojones está la el agua ahí está la escalera Otra nueva zona, esta chula ha hecho la lluvia, bueno, yo creo que voy a dejarlo por aquí, espero que haya un punto de guardado por aquí cerca, es que no tengo ni puñetera idea. Estoy arriba, ¿no? No sé, no soy capaz de subir ahí, a ver si con la inercia de este bicharraco. Pues nada, no puedo subir, iremos caminando. Ahí hay otro, ahí hay otro. Qué mierda. Pues voy a... Voy normal porque... Me parece a mí que... ¿Qué pasa? ¿Estoy volando bien? Casi no hago mucho. Paso de tocarte. Por aquí. Deja y me pasa... Bueno. ¿Y ahora? Vale, ahí hay un tren Willy. Sí. Vamos para allá. ¿Eh? Eso me pasa. Está pasando un poco. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Sí. Eso es. El Eduardo. Esto. Bueno, ya ha pasado. Venga, otro tremulín más. Bueno, ahora sí. Creo que voy a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. No lo voy a dar porque... Si no me conozco, voy a seguir jugando. Bueno, nada. Que nos vemos en próximos videos. ¡Talgos! Qué cositas más raras me encuentro, eh. Cosas raras, raras, raras.